Hace poco se desató una polémica después de que se revelaron los artistas nominados a los premios Grammy latinos. Literalmente se levantó el género del reggaetón en desacuerdo con las muy pocas nominaciones de parte de los artistas del mismo. Uno de los primeros en hablar fue Daddy Yankee quien posteó la siguiente imagen, sin reggaetón no hay Latin Grammy. Desde ese momento comenzó todo y más artistas se sumaron a esta ola como lo fue Anuel, Maluma, J Balby y más. Hasta el momento se armó toda una guerra, pues Anuel se está tirando en directas con Arcángel, Residente le respondió a Anuel y más situaciones. Pero igual yo no estoy muy metido en esos artistas, así que si ustedes desean informarse les sugiero que busquen información más detallada. Lo que a mí me toca contarles es que hace poco Kazoo también dio su opinión sobre todo esto y defendió la postura de Yankee y J Balvin, quienes tratan de explicar que en lo que no están de acuerdo es que traten al género del reggaetón como si no valiera. En pocas palabras los discriminan. Kazoo defiende esto, pero está en contra de las palabras de Anuel, quien se sintió muy indignado por no tener ninguna nominación a pesar de tener temas con millones de visualizaciones. A continuación les estaré leyendo lo que Kazoo publicó mediante sus historias en Instagram. Una cosa es reclamar una categoría de reggaetón específicamente en mis Latin Grammys. Y otra es decir, paren todo. Como yo no recibí una nominación que soy el mejor del mundo y tengo 10 hits mundiales, o sea, ¿qué? No confundan al público, please. Una cosa es tener un par de hits y otra tener obras de arte. Perdón, solo decía, no me odien, o sí. Hay gente nominada, ¿qué decís, qué? ¿En serio? Pero los premios son así, dudosos. Obvio que yo relucer siempre opino porque tengo menos nominaciones que Peter Languila, así que impudentemente guardeo a los premios. Ah, pero cuando me nominen a algo háganme acordar a ver si me hago la loca. Fin. Déjenme saber qué opinan sobre todo esto, igual cada quien es muy libre de opinar lo que quiera, así que bien por caso. Por otro lado les cuento que hace poco Duki se molestó con aquellas personas que quieren mostrar su físico más delgado de lo normal. Duki salió a decir que él es de complexión más grande y que lo respetaran a pesar de serlo así, ya que si aquellas personas que lo quieren ver delgado no lo respetan, nadie lo hará. Loco, estoy cansado de que me hagan en los videoclips, los cediles, las fotos, los dibujos, los memes, que me hagan flaco, soy goldo, loco. Respétenme, muchachos. Si no me respetan ustedes, ¿quién me va a respetar? Así mismo con Duki les cuento que hace poco nos regaló la lista de temas que vendrán en su álbum. En total son 11, pero no se sabe si en realidad tendremos más temas. Los temas que vienen en el álbum son Traje Flores, Duro en colaboración con Kea, Lebrian y Setangana, Hitboy con Kea, Señorita, Me Gusta en colaboración con Alemán, Perdón, Apunta de Espada con Easy A, Secreto con Sorpresa de Colombia y Puerto Rico. De una vez les aviso que estas sorpresas son nada más y nada menos que Farina y Guayna, Jefatura en colaboración con Lucho y con Marcianos Crew, One Million Dollar con Esfera de Basta y Eladio Carrión y por último el exitazo goteo. Déjenme saber aquí en los comentarios qué tan de acuerdo están con las colabos que vemos en el álbum. También déjenme saber si esperan más temas y de la misma manera díganme cuál es el tema del álbum que más esperan. También quiero contarles que hace poco Niki fue invitada por Dani de la Osa para tocar en Madrid. Niki y yo vamos a cantar en el Madrid Salvaje, ella va a aparecer en mi show, se va a cantar un par de tracks potentes y la vamos a liar fuerte allí. Guapa. Eso espero, eso espero. Guapo. Y tienes que venir ya para España que tenemos ganas de conocerte, tenemos ganas de verte, guapa. Voy a estar por allá, espero que nada, poder conocerlo y poder cantar algunas canciones con vos también. Claro, ¿cómo? Poder cantar algunas canciones con vos también. Sí, claro, hombre, sería un honor. Sería un verdadero honor para mí. Perfecto, entonces nos vemos allá. Guapa, claro que si nos vemos por aquí, te enseñamos Madrid. Madrid Salvaje. Madrid Salvaje, el viernes, el viernes en el escenario Jagger. Ahí la vamos a liar fuerte. Allá voy a estar. Eso espero. Te esperamos, guapa. Nos vemos al rato. Dale. Claro que sí. Un beso, guapa. Un beso. Cuídate. Cuídate, Dani. Nos vemos. Por último, pero no menos importante, les digo que ya se viene la music session de Trueno con Bizarrap. Seguramente la romperá mucho más que su freestyle session. Quiero que me dejes saber aquí en los comentarios quién ya está esperando esta sesión. Así que nada, de mi parte eso sería todo. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.